Por Juan Cayo sobre la derecha, Sporting Cristal Este partido tiene sabor a revancha porque recordemos que iniciando el torneo de apertura Juan Cayo se llevó los puntos Con una anotación de otro partido de Jimmy Pérez Muy bien, consulta con su reloj Empieza el partido Juega en conjunto de Sporting Cristal Luego me va a ampliar Diego porque efectivamente quedó desprotegido Sporting Cristal, otro remate Samuyo que se esfuerza, tiro de esquina en cabeza Siete minutos del primer tiempo, 0-0 el marcador Tabara ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Deporting Cristal! ¡Gol! ¡Gol! Jugando con alegría Sporting Cristal ¡Ávila! Espacio para ¡Gol! ¡Este busca a Loyola! ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! Sin embargo lo tiene Valoyes ¡Lo cabaloyes! ¡Yuia! 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 ¡Guen servicio ahora para Marco Huamán! Marco Lo estaban tapando Teneba Sosa Roja remata, desviado Seque de meta, te apuesto que favorece Porte Cristal Llegó Loyola por el otro lado, cambian de lado Y eso hace que la presión de Huancayo Hacia un lado quede Desorientada, está haciendo Mucho más directo Cristal Y haciéndole daño, aun cuando Huancayo probablemente tiene más la pelota Habría que ver las estadísticas de posesión Que son intrascendentes Para el resultado, pero que pueden Graficar un poco lo que es el partido Puede ser el tercero Tabara, Tabara Golazo Espectacular La cosa no está para jugar Preparadas El tiempo apremia Yuya, buen servicio Pelota en el área de Xaraquita Gol Gol Juan Cayo Loyola Ávila Loyola Lo dejó solito Bien el servicio El rechazo La pelota Queda de Guaynara Que es lo que pasa Ávila Tira Saque de metal Te ha puesto Diego Rebagliati Y Javier Zay Movió el cuadro De Porte en Cristal Aparece por la izquierda Ávila Contraataque De Porte en Cristal Va a meterse por el centro Joven En diagonal Viene Ávila 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 Aquí está Loyola Tiro Hola, hola, hola Sosa Aquí se va Sosa Pide Ávila Sosa Pide Ávila Le quedó a Joven Tiro Tabarquero Joven Dos veces lo taparon Se arrojaba el chino Morales Es una jugadita Morales Lo único que puede terminar Condicionando que ingresen Los de mitad cancha Para adelante Es la cantidad amarilla Que tiene Cristal En defensa Y ahora la pelota Ganaremos Gol 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 la apuesta total Para ganar Hay que creer Por supuesto que sí Carlanga Aquí se va El conjunto de Porte y Cristal Covertirá La pelota dio el tubo La pelota impide Ávila le hizo bonita Cacaterra pide No le dan Sosa Ataca Porte y Cristal Cacaterra Sosa puede ser Sosa tiró Saque de meta Te apuesto Lo que pasa es que Tiene alternativas Muy intentadoras En el banco Claro Desde Buenanote Hasta Preteli Y Lutiger Para acumular Atajo ya Va Cristal Cabezoso Miren Quien llegó El enano Otra vez aparece En acción Yuya Rojas Morales Va Morales Puede venir El servicio Arrastrón En el área Yuya La mano de Duarte Corre Yericabe Lo pararon Pero lo pararon Porque Gianfranco Chávez Estaba haciendo gestos De que al parecer No podía seguir Se ve por Huacayo Menace Canerio Goool Goool Benítez Pide Benítez Pide Manicero Ahí recostado Sobre la franja derecha El pase venía Para Guamán Benítez Buen servicio Viene por Huacayo Por el empate La pierna De Chávez Pasa por el costado De nuestra posición Se que Demita Te apuesto Que favorece Porte y Cristal Duarte Aquí recopiere Por Huacayo Perlesa La querida Perlesa Remate Corre 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 Se va a encontrar Tabara Busca Bonanote Está acá Porte y Cristal Liza Pedía Bonanote La pelota Digo en el travesaño Bonanote Va a ser una pinturita Dios mío Que golazo Le iba a salir Ahora Tabara Van a cerrar El partido Pinta el señor Villegas Es Porte y Cristal Ha derrotado Por cuatro Digo en el traveso